Vale, a ver si ahora me deja entrar Abre la verja, Willy El jefe Woodman y yo tenemos que entrar ¿Qué? No Tenemos que acceder al mausoleo ¿Al mausoleo? Ella está allí Willy, por favor Nadie va a entrar por mucho que diga el jefe Woodman ¿Qué pasa conmigo? Aparta, Alan Abre esa verja, Willy No es posible, jefe No me toques las narices, Willy Estás cometiendo un delito de resistencia a la autoridad Así que abre esa puta verja Está bien La verja está abierta Pero no os pienso abrir el mausoleo No importa, tenemos la llave Vosotros veréis lo que hacéis Ya os he avisado No me haré responsable si aparecéis muertos ¿De qué estás hablando? Charles Wilkes Su fantasma se pasea por el mausoleo Su fan... Ejem, no tengo tiempo de esta superchería, Willy No cargaré con vuestra muerte en mi conciencia Y apártate de mi camino ¿Has oído? Hay otra de esas apariciones del mausoleo ¿Quieres que vaya solo? Estamos juntos en esto, ¿no? Sí, y lo siento Quememos esa maldita película ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Por qué te detienes? ¿Qué has visto? Nada Dime, Alan Esa película, aparte de volver psicópatas a sacerdotes Hace que los miedos de la gente Se hagan realidad, ¿verdad? Eso parece La chica del periódico que vimos, por ejemplo El director tenía tanto miedo a que se supiera la relación que mantenía con ella Que su fantasma acabó materializándose No paro de pensar en Charles Wilkes Si se aparece porque estoy pensando en ella Y si se aparece porque estoy pensando en ella Tiene fácil solución No pienses en ella Por cierto No te lo he contado Pero presencié una aparición en la casa de Keller Nelson Marsh, ¿lo viste? Esa era su antigua casa Todo el pueblo teme pasar ante ella Por eso se materializó El miedo es lo que es El que da poder a toda esta mierda, Voodoo No sé qué otra cosa más puede hacer esa película Así que movamos el culo, ¿vale? Sí, pero ¿estás pensando en Charles Wilkes? Eh, no Sí Intento no hacerlo, ¿vale? Vale, tenemos A ver, ¿qué tenemos por aquí? El cuadro ¿Qué diría Jesús de los actos del padre Adamson? Lo mandaría al infierno Tenemos una puerta Un busto Una mesa No necesitas ninguno de esos folletos Si hay un lugar en el mundo en el que no quieres descansar eternamente Es en Serena Vale, ¿hay algún escrola aquí a la derecha? Sí Un montón de nichos ¿Tienes algún familiar enterrado en Serena? No Todos los momas han nacido y muerto en White Creek Ya está Tenemos una puerta allí Y tenemos otra puerta aquí En la placa de mármol que está encima de la puerta está grabado el nombre de Egglover Es esta La placa de que está encima de la puerta no tiene ningún nombre Pero es aquí porque nos han dicho que estaba Eh Estaba la puerta al lado de las De las estatuas Así que tiene que ser aquí Ninguna de estas llaves abre la cripta de Keller Pues a lo mejor abre otra puerta Que a su vez nos da la llave de esta puerta Ah no, espérate Que estoy abriendo con una llave que no es Pero espera, espera Que estoy abriendo que la llave de la cripta es esta Rick ¿Sí? Creo que es esta ¿Cómo lo sabes? Patrick Robinson mencionó que la entrada de la cripta de Keller Estaba flanqueada por dos estatuas Te cedo los honores ¿Preparado para profanar un cuerpo? Haré lo que sea para acabar con todo esto Entremos Eh Toma Creo que te irá bien para bueno, ya sabes ¿Qué le ha dado? Una navaja Gracias A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una vidriera Una rejilla Salida de aire El ataúd Los restos de Edward Keller descansan en este ataúd Hasta un Vidriera No hemos venido a mirar las vidrieras, Alan Tienes razón ¿Y la salida de aire? Si no fuera por la salida de aire El ambiente en la cripta sería irrespirable Ves cuatro tornillos en cada uno de los extremos de la rejilla Eh, no los puedo abrir con algo Con la tenaza, por ejemplo Tus prioridades ahora mismo son otras Vale, pero después a lo mejor No ves nada por el desagüe Vamos a abrir el ataúd ¿Preparado? Cuando quieras Acércate más Si quieres examinar el ataúd Parece mentira Que el cuerpo esté tan bien conservado Después de quince años Brujería Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada No hay nada especial Excepto todo el cuerpo, ¿no? Es usar Navaja con cuerpo Aún no es el momento Entonces ¿Habrá que quitarle la ropa antes o qué? Te bajaré los brazos para poder trabajar mejor ¿Qué tienes en la mano? Se han desprendido los gemelos de la camisa Son dos simples imanes Ah, tengo gemelos Los imanes incorporados en los gemelos son tan potentes que te cuesta separarlos Un momento ¿Qué ocurre? Estaba pensando que... ¿Y si se levanta? Hostia Si se levanta A correr Es un cadáver Rick Que le lleva más de una década muerto Y bien Viendo todo lo que está ocurriendo No sería descabellado ¿Te has metido la corbata del muerto en el bolsillo? Últimamente tengo la necesidad de guardarme todo lo que encuentro Claro En las aventuras gráficas es así Es la ley Vale, tengo una corbata Una simple corbata con un broche metálico dorado ¿Puedo quitarle el broche? Vaya, Patrick Robinson hizo un buen trabajo Vamos, ahora sí, ¿no? Con la navaja Y ahí está la película, sí Ahí está la maldita película Mierda, no llevo un mechero encima Creo que tengo uno en el coche Salgamos de aquí y quememos la película ¿Qué ocurre? ¿Tenemos que hacerlo? Ay, se lo está pensando Por supuesto que tenemos que hacerlo Así acabaremos con esta puta maldición ¿En White Creek ocurre lo mismo que aquí? ¿Cómo? Me preguntaba si todo lo que ocurre en Serena Relacionado con el hechizo, ya sabes Miedo incontrolable de apariciones, ah o no No hay constancia de ello Es lo que suponía Creo que el influjo de la película solo afecta a este pueblo Patrick Robinson dijo que todo comenzó Cuando la ocultó en el cuerpo de Keller Tal vez el cadáver simplemente actúe como amplificador ¿Sabes por dónde voy? El hechizo necesita a Keller para expandirse Y aún así se limita solo a Serena Por esa razón en White Creek No está ocurriendo lo mismo que aquí ¿Es eso? Exacto Si el hechizo no tiene alcance en tu ciudad Imagínate si me la llevo a Los Ángeles No podemos correr ese riesgo, Alan Mi teoría tiene lógica Esto no es una teoría, es una hipótesis No tienes pruebas de que no vaya a ocurrir lo mismo Que aquí si te la llevas a Los Ángeles El motivo por el que estoy aquí es la película, Rick Todo por lo que he pasado Todo habrá sido en vano si regreso a Los Ángeles Con las manos vacías La necesito, Rick Joder No podemos permitirnos Ala, ¿qué? Hay alguien ahí Y nos ha encerrado con llave ¿Por qué dejaste la llave en la cerradura? Porque no esperaba que nos dejaran encerrados aquí No se preocupen No estarán mucho tiempo atrabados en esta cripta O sí, todo dependerá de ustedes ¿Tú? Abre la maldita, la puerta, maldita hijo de puta La película, señor Goldberg Dámela y serán libre ¿En serio? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Es el matón de David Ross Me ha estado acosando desde Los Ángeles ¿David Ross? ¿El magnate? Ahora sabemos cómo consigue todo lo que quiere ¿Por qué no me habías hablado de él? No le di importancia No quería que llegara tan lejos Después, si le hubiera dado importancia El que estaría encerrado sería él y no nosotros Eh, tú Abre esa puerta en nombre de la autoridad Ya han escuchado mi oferta Voy a meterte entre rejas ¿Me oyes? Suerte con ello, jefe Bowman Y ahora, continuamos con la negociación No vas a conseguir la película Willy nos sacará de aquí No tenemos prisa Ah, sí, el enterrador Puede hacerlo una visita Y asegurarme de que nadie vuelva A entrar en el mausolero durante mucho tiempo ¿Quieren tener la muerte de ese pobre diablo en sus conciencias? ¿Vas a matar a Willy, psicópata? No tiene nada que ver con esto No hasta que el señor Goldberg Lo ha colocado en el tablero de juego Y créame, lo haré Es mi trabajo Como verán, no tienen alternativa No lo está poniendo fácil, ¿verdad? Dale la película, Alan ¿Qué? ¿De verdad crees que esto dejará salir si se la damos? Soy muchas cosas, señor Goldberg Pero ante todo, un hombre de palabra ¡Dásela, Alan! No No tenemos otra opción ¿Hablas en serio? En el caso en que diga la verdad ¿Crees que se va a... Que se va a arriesgar? Nos dará la llave Abrimos la puerta Y lo derribamos Aunque hay una probabilidad entre un millón de que eso ocurra No les aconsejo intentarlo Pase la película por aquí, por favor Alan En cuanto abramos esa puerta Le daremos caza No llegará a Los Ángeles, te lo prometo Cierda Pero lo vamos a hacer No ¿Qué has soltado aquí? Vale Keller tiene algo No hay nada más en el cuerpo de Keller Que te pueda servir de ayuda para salir de la cripta Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Para intentar abrir la salida de aire Si te armas de paciencia Podrás sacar los tornillos usando la navaja a modo destornillador El problema vendrá después Cuando te des cuenta de que ninguno de los dos Cabéis por el hueco Aquí No ves nada por el desagüe ¿Y si tiro la película por el desagüe? No quieres tirar eso por la rejilla Ya que podría servirte más adelante Ten cuidado Alan Quien sabe lo que la película podría hacer No, no quiero tirar Quiero abrir la rejilla No podrás quitar la rejilla con eso Es que no sé si tengo que A lo mejor la salida es Darle la película Ah, espera, espera Coloca a los gemelos a lo largo del broche metálico de la corbata Corbata imantada Vale Y si le damos Lo único que tengo en espera es que le des la película de Keller A ver Vale, vamos a intentar Darle la película No se lo piense más Señor Goldberg Muchas gracias El señor Ross Le agradecerá su colaboración Si no se interpusiera Esta puerta entre nosotros Estrangularía con mis propias manos Sería algo incomprensible Y ahora Aparte esa de la puerta Por favor Cumpliré con mi palabra Intenta coger las llaves al vuelo Alan En cuanto las tengamos Las abres rápidamente Y yo me encargo del resto ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Preparado? Hola Venga ya En serio Ha sido un placer negociar con ustedes Que tengan un buen día Y ahora Para eso sirve la corbata Ni siquiera he visto salir la llave por el cristal Lo sé Intentemos salir de aquí como sea Ahora La corbata Es para pescar las llaves ¿Se le ha ocurrido algo? Creo que sí Ya veo lo que pretende Con cuidado Un poco más a la derecha Cuando la suba Ten cuidado con Rick ¿Sí? Por favor Os lo siento Mías Vale Ya tenemos las llaves A ver Salgamos de aquí A ver si le da tiempo a escapar Hemos perdido mucho tiempo Ese tipo ya debe estar camino de Los Ángeles Creo que no ¿Qué? El fantasma El fantasma ¡Ay! Se lo cargó O lo mató O le dio un susto de muerte Charlotte White Cálmate Rick ¿Cómo pretendes que me calme? Porque si lo haces Oh no Intenta no tener miedo Piensa en otra cosa ¿Qué? Esta magia negra Se alimenta del miedo Que ella misma provoca Tienes que contrarrestarla ¿Cómo? Rápido ¿Qué te hace feliz? Eh... Yo... Abrazar a mi hija Mierda Ahí viene Cierra los ojos Vamos Mi hija no quiere verme Alan Ahora no es el momento De pensar en eso Piensa solo en ella Oh Dios Hazlo Rick Con todas tus fuerzas Puedes abrir los ojos ¿Dónde...? Has hecho un buen trabajo Amigo mío He sentido como la tenía En mis brazos Solo pensaba en ella Y en el momento de... Tiene un padre cabezota ¿Sabes? La eché de casa a Alan Deberías hablar con ella Sí, desde luego Vámonos por... De aquí, por favor Y ahí está la película, ¿verdad? Puedo imaginarme el terror Que ha sufrido este hombre Para acabar así Fíjate Se le ha puesto el pelo blanco Murió de miedo No parecías muy asustado Cuando teníamos a Charles Wells A un palmo de nuestras narices ¿No sentías nada? Inquietud Desconcierto ¿Qué te pasa a ti? ¿Vienes de otro planeta o qué? Lo importante es que podemos Recuperar la película ¿Nos vamos? Estaba deseando que lo dijeras Aún estamos a tiempo De destruir esa película Para siempre, Alan ¿Estás seguro de que Te la quieres llevar a Los Ángeles? Mi futuro depende de ello Espero que merezca la pena Correr ese riesgo Ya te lo he dicho antes No creo que el hechizo Tenga influjo Más allá de Serena Dios te oiga, Alan Si notas algo raro Camino a Los Ángeles Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si, yo tampoco quiero sorpresas En fin ¿Quieres que te acerque a Los Ángeles? Es lo menos que puedo hacer por ti No hace falta Rick Me puedes dejar en Wade Creek Si no te importa Desde allí tomaré un bus Hacia Los Ángeles Claro, como quieras Ha sido un placer Haberte conocido, Rick Bowman Te voy a echar de menos Gracias por salvarme la vida En más de una ocasión Lo haría de nuevo, Rick ¿Sabes? Todo ese rollo de Helen Westmore Suena a estafa piramidal Si no sale como tienes pensado Y lo de guionista no te convence Tienes un puesto asegurado Como mi ayudante Eres muy bueno en ello Te lo agradezco, pero paso Demasiado sobresalto Alan, querido ¿Qué tal ha ido el viaje de vuelta? Eh, bien, muy rápido Gracias Helen No hay de qué No iba a hacerte volver en autobús Desde Wade Creek Cuando me llamaste Para informarme De que habías conseguido la película Creía que mandarías un coche No una avioneta Todas las comunidades del mundo No son suficientes Para mi buscador favorito ¿Melissa te ha tratado bien? Eh, sí Insistía en que probara el champán Pero creo que he dejado de beber Una buena razón para rechazar Un Luis Reder Aunque no suficiente No soy yo Es mi hermana Vivian Falleció en un accidente de coche En el 47 Lo siento Así es la vida, Alan El parecido es asombroso Éramos gemelas La gente solía confundirnos Bien La tienes aquí ¿Puedo verla? Uh, me da la opción de dársela, eh Sigo teniendo la insecticida Que no debería tener encima, eh Eh, ¿puedo irme? No, no me deja irme ¿Y si le doy la insecticida? ¿Qué pasa? Esto no es lo que espera Helen De un buscador Oh, Dios mío ¿Esto es real? No te imaginas cuánto ¿La has podido ver? No Y no creo que sea Eso tiene fácil solución ¿Qué haces, Alan? Cuesta desprenderse de ella ¿No es cierto? No te culpo La tentación es grande ¿Quieres ser mi invitado esta noche, Alan? ¿Invitado? Al saber la noticia Me ha faltado tiempo Para preparar una proyección privada En el Palatial Theater He ordenado que lo cierren en exclusiva Solo por esta noche No les ha hecho muchas gracias Hoy estrenaban El Color Purple Pero he perdido la cuenta De los favores que me debe Robert Hamilton ¿Vas a proyectar la película? Sí, por supuesto Pero solo para unos cuantos invitados selectos Coleccionistas Solemos hacer estas cosas Cuando encontramos una película Que se creía perdida No creo que sea una buena idea, Helen Por tus entrevistas sé que No te gustan las aglomeraciones Pero no te preocupes Contigo solo seremos 7 personas No, y te ruego que Mi chofer nos espera De camino puedes ir pensando en tu futuro Si no lo has decidido ya ¿Estás preparado para comerte el mundo, buscador? A ver, vamos a ver la película de verdad No sé lo que va a pasar Pero algo me dice que algo chungo Enhorabuena, Helen No sé cómo lo haces Pero siempre acabas consiguiendo Los mejores buscadores En cierto modo Yo también soy una buscadora Ha llegado a mis oídos Que la Hammer produjo Una versión de Drácula En el 44 Y por temas de derechos La guardaron en un cajón Oh, Todd Eso es un mito También lo era La película perdida de Keller ¿Me podrías prestar al señor Goldberg unos días? Seguramente certificará Si se trata de una invención o no El señor Goldberg no me pertenece Y creo que a partir de mañana Estará muy ocupado Siendo uno de los mayores accionistas De... La 20th Century Fox Vaya, es una pena Siempre lo jubila Sin dejarnos la oportunidad De que nos presten su servicio Nos vemos luego, Todd Un placer, Helen Señor Goldberg ¿Te gustaría, Alan? ¿Qué? Poseer la mayoría de acciones De la 20th Century Fox O tal vez Paramount Así no tendrías que aguantar A tipos como Barry Landau Diciéndote lo que un estudio debe producir ¿Estás aquí, Alan? Sí, perdona No, aún no sé Mi más sincera enhorabuena, Helen David Creía que no ibas a venir No me iba a perder este evento Por nada del mundo Aunque ya sabes Que me hubiera gustado ser el anfitrión Podrías haber sido Si el señor Goldberg Se hubiera cruzado en tu camino En vez del mío Por cierto, os presento a David Este es... Sí, nos conocemos ¿Ha venido solo, señor Ross? ¿Dónde está su amigo? ¿Cuál era su nombre? ¿Tom? Bueno, Tom está muerto Luego te veo, Helen El matón de ese tipo me siguió hasta Serena Y quiso rebotarme la película Cuánto lo siento, Alan Debí advertirte de él David suele jugar sucio Pero supiste sortear las eventualidades Vaya, es la hora Sé que por alguna razón no quieres ver la película Yo tampoco voy a hacerlo Tengo todo el tiempo del mundo para ver la película cuando quiera Prefiero mirar las caras de envidia de mis competidores durante la proyección Quédate aquí, Alan Hago la presentación y vuelvo contigo Queridos amigos Sed bienvenidos a esta noche tan especial Ser coleccionista es hablar de decepción, ¿no es así? Alan, andamos años tras películas que al final acaban en manos de algunos de nosotros ¿Verdad, David? Lo siento mucho, señores Confiamos ciegamente en la leyenda de esas películas perdidas Obras maestras que solo unos cuantos elegidos han podido disfrutar Y cuando por fin tenemos la oportunidad de comprobarlo por nosotros mismos ¿Qué sentimos? Exacto, decepción Por esa razón nos hemos aferrado tanto a la película perdida de Edward Keller Un visionario, un auténtico maestro del terror Bloody Mind Games llegó sin avisar, nos cogió por sorpresa a todos Hasta en el momento nunca se había hecho una película que asustara a todos los que la vieron Una auténtica obra de arte que hasta el día de hoy no ha sido superada Por esa razón nos llamó poderosamente la atención la noticia de que una segunda película del mismo director Que nadie había podido ver Esto va más allá de un ítem para nuestras colecciones Queríamos tenerla para sentir de nuevo esas mismas aterradoras sensaciones Que Keller nos proporcionó en su ópera prima Si Bloody Mind Games era la cima del terror ¿Cómo sería esta película? La buena noticia es que ya la sabéis y por eso estáis esta noche aquí La no tan buena es que la película es solo una bobina de 16mm Lo que indica que o bien se trata de un cortometraje o algo más de carácter experimental Aunque creo que eso no es relevante Confiamos en Keller Estamos seguros de que no nos decepcionará Espero que disfruten de la proyección A ver qué pasa, qué les pasa a los espectadores Y ahora dejemos que disfruten de la película No dejes de fijarte en sus caras Ese será el verdadero espectáculo A ellos no les va a pasar nada, ni a Helen, ni a... Ni al protagonista Eso es cuando quemaron el... El colegio ¿Pero qué mierda es esta Helen? ¿Se trata de una broma? Esta es la película más aterradora de la historia Mi corazón, se está muriendo todo Helen lo que quiere es matar a todos sus competidores Encender las luces y llamar a una ambulancia Creo que Ash By está teniendo un infarto Oh, Dios mío Me va a estallar la cabeza No puedo soportar el dolor ¿Qué está ocurriendo? Ah, ella no lo sabía Ella no lo sabía Mi cabeza ¿Y por qué a él no le está afectando? Ella no lo está viendo, pero le está afectando a ella Ayúdame, Alan ¿Por qué a Alan no le ha afectado la película y a Helen sí? ¿Dónde, Alan? Llevo horas andando en la oscuridad Creo que no estamos en el palatial Tenemos que... Alan Helen ¡Hala! ¿Y dónde estoy ahora? En el infierno Decían... La gente que había visto la película decía que se habían transportado a otro sitio Al infierno ¿Qué? ¿Esto es real? Keller Al final lo conseguiste, maldito hijo de puta Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una ranura Paul Asby Estos son los... ¿Quién anda ahí? Sí Estos son los que estaban viendo la película ¿Qué le han hecho? Por Dios, ¿qué le han hecho? Nadie me ha hecho nada He sido yo Siempre me ha aterrorizado la sangre y este lugar lo sabía Después de muchos años, la de tortura, he conseguido vencer el miedo ¡Muchos años! Píreme Yo soy la sangre ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Quiere ayudarme? No apague la máquina ¿Cómo logró vencer el miedo? Convirtiéndome en lo que más temía Pero este sitio siempre se guarda un as en la manga Vivo terrorizado con lo que la máquina deje de... Con que la máquina deje de funcionar ¿No lo ve? Él siempre gana ¿A quién se refiere con él? ¿Aún no lo conoce? Tiene suerte Pero no por mucho tiempo Aunque usted no lo sepa, está condenado Como todos No hay escapatoria, ¿me escucha? No la hay Aún no se ha dado cuenta, nadie puede ayudarnos Una fuente Mierda Está caliente, ¿verdad? ¿Qué locura es esta? Nadie toca mi sangre Ah, mira Es la sangre de él Vale Ranura Tal vez forme parte de la máquina que succiona la sangre de Paul Puede ver un edificio metálico en cada ranura Algo debió encajar ahí Restos Sin pensártelo dos veces, mete la mano entre los restos putrefactos de carne humana Y saca No encuentras nada Nada Vamos a estar en las pesadillas de cada uno de los que hemos conocido Buscador ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué no tienes los nervios destrozados? Estás igual que cuando te vi junto a Helen en el parate al theater De eso hace mucho ¿Qué está ocurriendo aquí? Sé que es una pesadilla, pero parece real, ¿verdad? ¿Por qué es real? No es ningún sueño No hay salida La he estado buscando durante años Tengo que acabar con esto Baja de ahí, por favor Podemos encontrar la manera de... ¿No me has oído? No la hay Prefiero morir Que estar escapando de mi padre eternamente Está aquí No está muerto Quiere acabar lo que comenzó Y... Va a saltar Podemos... Adiós Maldita sea ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Pieza Pieza de... ¿Qué? El rostro grabado en la pieza te recuerda vagamente a Helen Westmore ¿Y esto qué es? La estrella criatura respira compulsivamente En cada inhalación un líquido limoso supura de los edificios de su espalda En un acto de inconsciencia decides acarrear con esta... Especie de babosa gigante Se la lleva Pues vale Colosal manto de estrella se extiende por todo el firmamento Tu visión no puede abarcar todo este vacío cósmico Y apartas la vista antes de que tu cerebro se dé cuenta De que... Procesar todo esto podría llevarte a la locura Vale, a ver quién está aquí Golbert Tiene que matarme ¿Quién es este? Todd Todd Dixon Agujero El botón de llamada El ascensor Vamos a hablar con Todd primero Te ha gustado reconocer a Todd Dixon Es la persona que hace escasos minutos se dirigió a ti en el palatial con la intención de que buscaras una película perdida Acabe con mi guida, Golbert Se lo ruego ¿Por qué debo matarle? ¿Estás ciego? Porque no puedo... Yo no puedo hacerlo, imbécil ¿Qué le ha pasado? Este lugar conoce tus miedos y los usa para torturarte He intentado engañarlo en más de una ocasión y este es el castigo que he recibido Estaré atrapado aquí por toda la eternidad Con esta maldita cosa penetrando en mi cuerpo y retorciéndome en los órganos El dolor es insoportable Acabe con mi guida, Golbert Tenga compasión No puedo matarle a sangre fría No soy un asesino ¿Dónde se cree que está, maldito ignorante? Este lugar no conoce moralidad ninguna Si estuviera en mi lugar también rogaría que le mataran No me venga con ese cuento de hombre íntegro No tiene agallas Máteme de una puta vez No voy a matarle, lo siento Tengo comida, ¿la quiere? Estuve meses encerrada en una habitación relacionando víveres antes de escaparme Tuve que guardarlo bajo llave para que nadie me lo robara Tengo la llave fuertemente agarrada en mi mano Es tuya Solo tiene que matarme No la conseguirá de otra manera Cláveme un cuchillo en el cráneo Quémeme de vivo Lo dejo a su elección Pero hágalo ya No puedo aguantar ese olor durante toda la eternidad Solo hay una manera Y acabará haciéndolo Vale, ¿tenemos que matarlo de alguna manera con la criatura? ¿Piensa matarme con eso? Maldito asesionado No le he enseñado nada a este lugar Cuando se acabó de llegar ¿Y la pieza? Lo mismo Vale, vamos a pulsar el ascensor No, no quiero No quería entrar Tampoco sabía en qué piso estaba Ala, hay un ojo ahí en medio Mujer Hombre Y un tanque Nada más Y unos conductos La máquina parece funcionar con la energía que extrae de los cuerpos Deberías intentar apagar la máquina antes Esos rayos podrían ser mortales Calculas que el grosor del cristal podría ser de unos 4 centímetros Si le doy con la pieza Esto no hará ningún efecto en el cristal del tanque ¿Y el bicho? Tampoco hará ningún efecto ¿Y puedo ir a la izquierda? No Pues yo creo que me falta algo Creo que me falta algo Para apagar la máquina Vale, aquí será la comida Que tiene guardado El que vimos arriba Que decía que tenía la llave Tarros Todos tienen la misma etiqueta Cloroformo Solo uno de ellos contiene algo de líquido Los demás están vacíos Vale, tengo cloroformo Tengo una pieza Otra pieza Que es El rostro grabado En la pieza Te recuerda a David Ross El magnate sin escrúpulos Que hizo todo lo posible Para que no consiguiera la película de Keller Vale, tenemos Pieza de Helen Y de David No digas ¿Qué haces? ¿Quién es este? Buscate otro sitio para esconderte ¿Cómo has llegado hasta aquí? No te he visto en el Palacio Arceater Pues estaba allí Soy el proyeccionista Ah Esa película que trajo La heredera de los Westmore Tenía algo Joder ¿Qué está pasando aquí? De repente me encuentro en este mal sueño Y ella está aquí Ella Sí, joder La bruja de Pinesworth Street Una anciana blanca Que raptaba por la noche A los niños Que se metían en problemas Para hacer caldo con sus huesos Eso es lo que nos contaban nuestras madres Sé que nunca existió Pero está aquí Maldita sea, está aquí ¿Tienes alguna idea De cómo escapar de este lugar? Tío, estoy encerrado En un puto armario ¿Cómo coño voy a saberlo? Tampoco quiero explorar más este lugar Esas babosas rompieron mis gafas No veo una mierda Y el clorformo Ya no me hace efecto Me quedaré aquí escondido Hasta que esto acabe Porque algún día acabará, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos días Tres meses Uno pierde la noción del tiempo En este condenado lugar ¿Qué ocurre con esas babosas? Un par de esas criaturas me atacaron De treza forma de ellas Con un cristal roto que encontré Pero en cuanto les hizo daño Emitieron un grito ensorcecedor Que hicieron saltar todos los cristales del lugar Así es como vamos a romper La máquina que está abajo Incluso los de mis gafas Ten cuidado Si las lastimas Ese grito maligno Es su forma de defenderse ¿Cloroformo? Encontré varios tarros de clorformo En una especie de laboratorio Apareció ese tipo Aspai El de la cadena de hoteles Me pidió que le ayudara A amputarse las extremidades Cogí todos los tarros de clorformo Y que pude Y escapé de allí Al principio quería que usándolos Me quedaría inconsciente Y eso haría que despertara De esta pesadilla, ¿sabes? Pero no ocurrió Seguí usándolos Para dormir al máximo tiempo posible Y evadirme de lo que estaba ocurriendo En este lugar no deja de Que le engañes Ya no me hacen efecto Vale Asura Con la esperanza De que lo que se encuentra En el montón de carne Podría ser la clave Para escapar de este lugar Lo coges rápidamente Mientras contienes el aliento Otra pieza ¿De quién? Supone que se trata De una parte de un mecanismo Ah, vale Ya sé dónde es Esto sé dónde va Cortinas Mierda ¿Qué será eso? Es ella, ¿verdad? Puede ser Puede ser que sea ella Vale Sabemos A ver Sabemos dónde va Esta pieza Esta pieza Va aquí ¿Qué ha sido eso? Ala No No puede ser Vuelve a poner la máquina En marcha Tiene idea de lo que acaba de hacer Insensato Yo 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 Paul Apenas Puede terminar la frase Tiene problemas para respirar El cloroformo Es demasiado tarde Para ayudar a Paul Vale Y la fuente Un biberón Biberón Parece haber salido De los restos De un naufragio De hace tres siglos Está vacío Con el cloroformo El cloroforma Ya tiene su propio recipiente Pues nada ¿Tanto cariño Le has cogido A tu nueva mascota Alan? Pues no Vale Tenemos un biberón Que no sé Para lo que sirve Este está muerto Ya tenemos Dos muertos Si le damos El cloroforma A este tío ¿Qué pasa? El cloroformo No funciona Como unas simples Sales aromáticas Tienes que asegurarte De obstruir Las fosas nasales Con el fin De que todo Lo que respire Sea cloroformo A ver el biberón ¿Pienso matarme con esto? Lo mismo Vale Por aquí no hemos ido Hay una raduna En forma de cuadrado En el centro Vale Van aquí las piezas Esa pieza en concreto No encaja en esa ranura Vamos a ver David Ross ¿Cuál es David Ross? Este Esta pieza va aquí En la placa Helen Entonces Helen va aquí Y me falta una placa A ver ¿Podemos abrir la puerta? Por el amor de Dios ¿No sabes hacer otra cosa Que llorar? Vale El biberón tiene algo Que ver con esto Golper ¿Se acuerda de mí? Ross Tiene que ayudarme Mi hijo no para de llorar ¿Su hijo? No pregunte Pero está aquí En esa cuna Lo maté cuando solo tenía Una semana ¿Sabe? Era joven Tenía un futuro prometedor Por adelante Y no quería ese tipo de carga Ala Mató a su propio hijo Nunca quise ser padre Esa zorra me cañó No dejaba de llorar Acabé con su vida Aficiándolo con una toalla Hijo de puta He vivido siempre Con miedo A que se supiera Mi imperio Se hubiera venido abajo Si el asunto Se hubiera conocido Pero este lugar Me está dando Otra oportunidad Solo tengo que cuidarlo bien Y no podré escapar de aquí Y podré escapar de aquí Y volver a vivir Con ese miedo No me mire así ¿Va a ayudarme o no? Va A ver ¿Qué tenemos por aquí? Los cuadros de payasos Te parecen de mal gusto Hasta en un Para un lugar como este Paul ¿Qué hace? Intenta robar la toallita De mi hijo No se atreva A acercarse a esa Vale Cómoda El cajón que has intentado Abrir está cerrado con llave De hecho Todos lo están No te molestes En intentar abrirlo No se te ocurre Ningún otro Ningún modo De calmar su llanto Que no sea alimentándolo Pero claro Alimentándolo con qué Tengo el biberón ¿Ross? Un biberón Eso es Pero está vacío ¿Quiere que lo alimenten con aire? Vale ¿Y qué le doy? Me habrá faltado algo En la cocina Voy a entrar en la otra ¿Qué diablos es esto? Esa voz Alan Helen Helen está dentro Aquí dentro No No des un paso más Me hacen daño Que no te vean Si los ojos del vigilante Le detectan Los clavos del sarcófago Se clavarán con más fuerza En mi cuerpo Lo siento Helen Buscaré la manera De sacarse de ahí Lo prometo Tengo una planta Una daga Había visto ese cuadro Antes en el edificio de Helen De Charlon Rowe Se trata de su hermana gemela Victoria Violet Aunque juraría Que en su mano derecha Sostenía una copa No la cabeza de capitano de Helen Ah mira Vienen Hasta aquí Vienen La energía Que está extrayendo De la máquina O sea que la máquina Es primero Hay que romper Primero la máquina Para luego poder pasar Por los ojos Vale Creo que lo primero va a ser Quitarle la llave a este Después Abrir la La nevera Coger la comida del bebé Seguramente habrá leche Llenar el biberón Dárselo al bebé Será algo así Pero ¿Cómo mató a este tío? Con el puñal Eres muchas cosas Alan Pero no un asesino Maldito cobarde ¿Cómo que no? Venga O para hacer daño A la criatura Vamos a bajar Aquí no he ido Esto no lo he hecho Todavía No hay respuesta Mejor que así sea Vale A lo mejor después Hay que hacer algo Vale Si uso aquí La daga Con la criatura Romperá el cristal Déjala marchar Ya no la necesitas Se acabó la criatura Pero está No del todo Necesitarás algo más contundente Que unos simples golpes Para romper completamente el cristal Con la daga Aunque se haya resquebrajado La daga Es demasiado frágil Para cuotar un impacto Contra el cristal No No creo Necesito algo más Vale En parte está hecho No creo A ver si me falta algo Por hacer aquí Las cadenas te invitan A abrir la puerta Del frigorífico Pero la llave Sabemos quién la tiene Tú otra vez ¿Qué ocurrir con las zapaposas? Esto ya me lo has dicho ¿No? Sí Nada Esto es lo mismo No hay nada más En la basura No ves nada ahí fuera De hecho Está en un oscuro Que prácticamente No puedes ver Absolutamente nada Pues parece que aquí Nada ¿Y este agujero? ¿Y este agujero? No te intuyas que algo se mueve No te intuyas que algo se mueve En la oscuridad Intentas acomodar tu vista A ella No logra distinguir nada Y tal vez sea mejor así Lo perderías si lo lanzas Por el agujero Y el cloroformo Lo perderías también Es que yo creo que aquí Ya lo he hecho todo En esta parte Está muerto Si subo otra vez la palanca ¿Qué pasa? No puedes subir la palanca de nuevo Está atascada Ahora no se puede Está vacío Yo creo que aquí está todo No sé ni si Si me ha faltado Llevarme algo de aquí Vale, hablar con David otra vez ¿Por qué lleva esa palaqueta? A lo mejor me la da ¿De dónde nadie se sale? Golper Este lugar está lleno de peligro Debo defender a mi hijo Creo que al bebé Le pasa algo en la cara Ah, a lo mejor puedo robar algo aquí Toalla Vale Golper Mi hijo se encuentra perfectamente No le pasa nada Me alegro de que sí sea bien Tengo algo La mugre que impregna la toallita Le impedirá limpiar nada Sin ensuciarlo aún más Limpiar O sea que tengo que limpiar algo Con la toalla Pero antes hay que limpiar la toalla En la cocina A ver En el fregadero se podrá limpiar No funciona Qué bien Cómo no Habrá que limpiar No ha sido una buena idea Las cortinas No creo Aquí habrá algo que no he visto Aquí solo está el tanque Creo A ver Esto que está aquí al fondo Nada 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 La toalla será para taparle a este la cara No Viertes todo el contenido del bote En la toallita Debes darte prisa En darle uso A lo que acabas de hacer El líquido podría secarse Y perder sus propiedades Vale Vamos a ver ¿Qué diablos pretendes? Respira con tranquilidad No quiero dormir Esto no solucionará nada Relájate y respira Maldito hijo de puta Te arrancaré el corazón Te voy a No quiero dormir Y ahora Tengo la llave Bien Tengo la llave Esta llave Supongo que abrirá La nevera Y aquí tiene que haber Algo para el bebé Dios que asco Contiene la respiración Y la cara de vomitar Al ver el interior del frigorífico Leche Cierra la puerta del frigorífico Conteniendo la respiración Espera no tener que abrirla de nuevo La leche En el biberón Bien Viertes toda la leche en el biberón Y ahora se la vamos a dar Al bebé Bueno al bebé no al padre El padre me da la palanca Que a ver si con la palanca Si que puedo romper la máquina Está lleno Si De leche Démelo Acuénteme de esto La palanca No si Ven ya tenemos la palanca Ni se le ocurra Marcharse con la palanca No que va Ya está aquí papá Deja de llorar Vale Papá te ha traído algo Muy bien Eso es lo que te pasaba ¿Verdad? Tenías hambre No me voy a dejar irme Bien Goldberg Gracias por ¿Qué? Maldito hijo de perra ¿Ves lo que estás obligado a hacer de nuevo? Yo lo voy a matar otra vez He hecho todo lo que estaba en mi mano Para que no lloraras Yo solo Volver Este va Ya verás el niño Lo siento cariño Papá no quería hacerte daño Sé que dice que no lo volvería a hacer ¿Podrás perdonar a papá de nuevo? Vamos a tomar por saco Otro menos Yo no tengo nada que ver con esto Tengo que Sí, corre, corre Mejor Mejor corre Vale Ahora vamos a bajar Ah mira Esto está hecho Vale Ahora Bajamos a la máquina Y la rompemos con la palanca Cierda No ha hecho nada ¿Cómo que no? Venga ya Ah sí Sí que ha hecho nada Será mejor que te apartes Alan Vale Ahora Dejará de extraer energía Y estos ojos Dejan de funcionar Olvídate de ella Ya está muerta Vale Y este también estará muerto No puedes hacer nada por él Y el tanque Sin apenas líquido y energía El ojo descansa sin vida En el fondo del tanque Lo único que me queda Es una daga ¿Está dónde aquí? También me queda una puerta más Ah no, aquí no es Es arriba Vale A ver ahora ¿Qué quiere Helen? ¿Qué puedo hacer por ella? Alan ¿Estás bien? No Ahora que me he liberado Helen Vendrá por mí Tú eres Helen No lo soy Alan No soy Helen Es la gemela Escúchame Vamos a intentar salir de aquí ¿Vale? No he encontrado ninguna vía de escape Pero tiene que haber una Yo encontré esto La placa que me queda Ya verás Creo que encaja en uno de los terminales De una sala oscura Sí Debe ser el único que no he usado ¿Qué hacen? Cada uno activa una puerta Un momento ¿Cómo llegaste aquí? ¿No atravesaste una de las puertas? No Cuando nos separamos Apareció Helen Y me metió directamente En este maldito aparato de tortura ¿Helen? Da igual Guárdate la pieza Y vayamos a ver Dónde nos conduce esa puerta Ella no es Helen Es su hermana ¿Helen? Esa puerta ya está hecha Ven conmigo Coloca la pieza Coloca la pieza En el terminal del centro Vamos Que con ese dibujo Mal rollo No sé si es una buena idea Hay un pentagrama en esa puerta Creo que es una advertencia ¿Dónde estamos Alan? Uno de los miendros fundadores De la iglesia de la Madre Tierra Comentó que Keller Había encontrado un libro maldito Cuando lo leyó Todos los presentes Tuvieron alucinaciones De un lugar parecido a este Keller Que hizo replicar Ese encantamiento En su película Y lo consiguió ¿Estamos dentro De la película de Keller? ¿Cómo te has atrevido A traerla? No sabía que iba a ocurrir esto Te advertí Que no la proyectaras Pero es mi culpa Debí quemarla Cuando tuve oportunidad Pues sí La verdad es que sí Crucemos esa puerta No sé si es una salida Pero no tenemos otra opción No sabemos Qué hay tras ella Y no tengo fuerza Alan Tengo mucho miedo Toma esta daga Se sentirá más segura Con ella Lograremos escapar De este lugar Pero no puedo hacerlo Sin ti ¿Estás lista? Yo... Vamos No te quedes atrás ¿Y ahora dónde estamos? ¡Oh no! Esto no puede estar ocurriendo Otra vez no Por favor ¿Reconoces este lugar? Aquí murió Helen Basta con eso Tú eres Helen Helen Westmore No Alan No soy Helen Soy Vivian Westmore ¿Qué? Mi hermana era Helen Westmore ¿Cómo? Yo era la hueja negra De la familia Mi padre no estaba de acuerdo Con la vida que llevaba Y decidió desederarme La nombró heredera universal De toda su fortuna La única heredera Helen era la hija Con la que mi padre Siempre había soñado Durante un paseo Durante un paseo en coche Por Mucolan Intenté convencerla De que hablara con papá Era terca como él Y se negó a hacerlo La discusión fue a más Y perdió el control del coche Caímos por este precipicio Apenas me hizo unos racuños Pero Helen Se llevó la peor parte Pude haber pedido ayuda Pude haberla salvado Pero me quedé sentada Viendo como se desangraba Hasta morir Cuando nos rescataron Me hice pasar por Helen Éramos idénticas Nadie notó la diferencia Ni siquiera papá Aprendí a comportarme como ella A hablar como ella Durante años viví con el temor De que alguien se diera cuenta De que no era quien decía ser Estuve a punto de perder la cordura ¿Sabe lo que es vivir con miedo? Nunca llegué a superarlo Y ahora Helen ha vuelto Fue ella quien me metió En este sarcófago Quiere vengarse de todo lo que hice Aunque lográramos escapar de aquí No podría seguir viviendo Sabiendo que ella está detrás De cada esquina No puedo más Esto debe acabar aquí Donde todo comenzó Se va a suicidar Ya verás Espera ¿Qué vas a hacer con la daga? No dejo un paso más Dámela Vivian Seguro que hay una solución Siento no volver Darte lo que quería No me importa tu dinero No quiero nada de ti Dame la daga por favor Vive tu vida sin miedo Alan No Hola Otra menos Aquí no vive nadie No ha sobrevivido ni uno Por Dios Vivian ¿Qué has hecho? Y este quien es Lo que estaba destinado a hacer Alan En cambio No sé qué hacer contigo Tenía una sala preparada Exclusivamente para ti Un lugar donde tus brazos Se fusionasen con una máquina De escribir viviente Que te llevaría al borde del suicidio Durante toda la eternidad Escribirías una y otra vez Es la misma basura Querrías acabar con tu vida Pero la máquina te impediría hacerlo Ese era tu miedo más profundo ¿Cierto? Lo percibí en serena Pero ya no hay rastro de él De hecho No percibo ninguno Keller ¿Verdad? Mmm Este es Keller Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre ¿Quieres saber que ha cambiado? Oh sí Eres un ejemplar único Ilústrame Simplemente quería ser alguien importante Como Peter Zeeman Como Hell Como Vivian ¿Y sabes qué? Estos días me he dado cuenta De que no puedo ser uno de ellos Maldita sea Antes de Me arrancaría el corazón Si tuviera que parecerme a ellos Vivian mató a su hermana Por riqueza y poder David Ross fue capaz de asesinar Su propio hijo Por mantenerse en el poder Tú quemaste un colegio Con niños dentro ¿Y todo para qué? ¿Para montar este lugar de locura? ¿Te sientes poderoso Hijo de puta? Maldito gusano engreído ¿Te crees mejor que ellos? Condenaste a estos pobres desgraciados Al traer la película a Los Ángeles Es verdad Cierto Totalmente cierto Él tenía que haber quemado la película Mucho antes ¿Sabes por qué? Porque querías poder Ya no lo quiero Acepto quien soy ¿Y sabes una cosa Keller? No me da miedo este zoo Que has montado con la sangre de inocente ¿No? Si no temes a mi infierno Me temerás a mí Suéltame ¿Qué ha sido eso? Parece que la proyección de tu película Está llegando al fin de En el Palatial Estás acabado Keller Maldito estúpido ¿Crees que eso me va a detener? Me he alimentado lo suficiente De estos pobres almas Como para trascender estos muros Voy a destrozarte en el mundo real Ahora Nos vemos al otro lado Tenemos que acabar con Keller De una vez por todas Vale Todos muertos supongo Menos Alan Helen Sí está muerta Helen yace en el suelo Inconsciente No No creo Helen ¿Estás bien? Temiendo lo peor Le tomas el pulso a Helen No tiene Está muerta Además no era Helen ¿Eh? Mierda Ayuda Necesito Apenas puedes ver La fila de butacas Con la luz del proyector de frente Haciendo un esfuerzo Logras vislumbrar a los espectadores Todos están en sus asientos Muertos Algunos tienen su mano Agarrada al pecho Intentando evitar el ataque al corazón Del cual han muerto Otros aún mantienen La mirada fija en la pantalla Con los ojos saliéndose De sus órbitas Todos tienen algo en común Una mueca de terror extremo Y ahora aparecerá Keller Por aquí Por algún sitio Ya verás Te diriges hacia la salida Con la intención de ir A la comisaría más cercana Para dar parte de los hechos Pero ¿Qué les vas a contar? Que una película de terror Ha atrapado a varios millonarios Y ha muerto en ella No es una buena coartada Alan De hecho Con cualquier historia que inventases Seguirás siendo el principal sospechoso De la muerte de toda esta gente Lo más sensato Es salir del Palatia Lo más rápido posible Y olvidar que has estado aquí Pero tienes que destruir la película La película no se puede quedar ahí Lo siento Helen Yo Ahí está Oh mierda Hay que destruir la película ¿Por qué te paras? Sal de este maldito lugar La camina de proyección Es una trampa sin salida Sal de este edificio No Tienes que abrir la puerta Y destruir la... No No me va a dejar Deje de destruir la película Yo creo La salida No pierdas más tiempo Corre hacia ella No me dejas otra opción ¿Intentas escapar de mí, Alan? Si vas a matarme Hazlo ya Aún no Me quiero alimentar de tu miedo Antes de acabar contigo Ahora sí Vale No tienes a dónde ir, Alan Estás atrapado Siento como tu miedo Penetra en mis venas Cuanto más tiempo Pases ahí aterrorizado Más se consumirá tu vida Acabarás como todos Esos miserables Así que Tómate tu tiempo Eso me... Me beneficiará Mierda Y... A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un mechero Bien Eso es muy útil Y... El proyector Vamos a ver Si podemos quemar la peli ¿Podemos usar el mechero Directamente con la película? No Si haces eso Todo lo que he construido Desaparecerá Yo desapareceré Justo Esa es la idea Hijo de puta Alá A tomar por saco Hasta nunca Keller Nadie te echará de menos Alan Ahí está la novia Vicky Qué sorpresa Joe me dijo que te encontraría aquí Que habías vuelto Y que parecías una persona diferente Como si hubieras visto la luz Tenía que comprobarlo por mí misma Han pasado muchas cosas últimamente ¿Quién está en esa tumba? Helen, supongo, ¿no? Ah, no Peter Rebans ¿El productor? Sí Un tipo del cementerio me ha dicho Que nadie ha venido a visitarlo Tampoco acudió nadie a su funeral ¿Sabes, Vicky? Han pasado... He pasado estos días en compañía de gente Cuya vida admiraba Todos eran unos miserables He perdido mucho tiempo y energía Anhelando una mentira Paldita sea Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes De haber sido tan... ¿Imbécil? Me ves con buenos ojos Si solo se te ocurre Definirme con esa palabra Bueno, ¿cómo estás? Joe ha comentado Que llevas una semana Sin aparecer por allí Eso dice Fue él quien me dio Una semana libre Glenn Bishop Quedó contento Con mi trabajo en la película Y quiere comenzar a rodar Otra conmigo La semana que viene Según él Es la primera vez Que una de sus películas Contiene una actuación de verdad Me alegro mucho por ti, Vicky ¿Sabes qué? Los de la revista Fangoria Han organizado una entrevista De premios Y querían que presentara Una de esas categorías Les dije que sí ¿Por qué no? ¿Por eso vas tan elegante? Ah, sí, esto Es una ceremonia informal No hacía falta ir de etiqueta Nadie me avisó de ese detalle Christopher Raskin estará allí Creo que puedo convencerle De que formes parte Del elenco de Lunatic 2 Te lo agradezco mucho, Alan Pero ya lo intentaste Esta vez voy a presionarlo Si no te contrata Me despido de la producción Así que, ¿vamos? Oh, Alan Joe tenía razón Pareces otra persona Tal vez Solo he tenido que sobrevivir al infierno Vámonos de aquí Vale, y fin Muy, muy buen juego Me ha encantado la historia La historia es muy buena Muy bien contada Me ha encantado Maravilloso 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 Bl marvel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.